El escepticismo ante la pandemia sigue siendo un peligro de verdad aterrador. Su mamá y la muchacha que acaba de fallecer era su hijo. Aunque existe el exhorto de no reunirse y extremar precauciones por la pandemia, la población no hace caso. Empezó, iba mucho a la villa y no creía en el contagio del COVID. Vendía autopartes de carro y él trajo el contagio a través de que fueron a reunirse a una rosca de reyes. Primero contagió a su mamá, luego a su hermana y luego a su tía. Reconocen que la familia no creía que existiera el COVID. Que no sean como nosotros, que no creemos, que no usábamos tapabocas y nada de eso. Y ahorita que ya tenemos el virus, quisiéramos que lo hubieran usado ellos. Su misma incredulidad hizo que retrasaran su atención médica. El tercer día el muchacho sentía un dolor en la espalda y empezaba a tose y tose, pero ella le decía que era tos. Entonces se dejó, se dejó, se dejó y entonces fue bronquitis, análisis que salió negativo. Pero ya era mucha duda que llegó a un hospital y le dijeron que era COVID, pero ya él iba bien gravemente. Hoy Adrián ya perdió la vida. Su mamá se encuentra hospitalizada, su hermana está contagiada. En realidad, en la casa donde nosotros vivimos, nos infectamos todos. Hoy está también en su casa con COVID y solo su cuñada los cuida con riesgo de contagiarse. Ayúdenos porque hay muchas mujeres y niños que no sabemos si tienen también el COVID. El que falleció tenía una niña de 11 años y un niño de 8 años, pero los niños no están en mi casa. Se los llevaron para su casa de su suegra, de la muchacha. Están bien. Y la muchacha también está bien. Ahora, solo piden apoyo para poder comprar los medicamentos que requieren, pues toda la familia está enferma. El gobierno de Canadá informó este mediodía que a partir del domingo quedan suspendidos los vuelos de ese país hacia México. Es una medida para frenar los contagios. La conmemoración de los 77 años de relaciones diplomáticas entre México y Canadá será recordada por el cierre de las rutas aéreas de ese país rumbo al nuestro. El gobierno de Canadá anunció que a partir del próximo domingo, las cuatro principales líneas aéreas de ese país suspenderán sus rutas a México y el Caribe. Air Canada, WestJet, Sunwing y Air Transat acordaron hoy cortarse las alas. Una medida para combatir la pandemia del coronavirus y que estará vigente hasta el viernes 30 de abril. Canadá es el segundo mercado más importante para México después de Estados Unidos. De enero a diciembre de 2020, 948 mil 319 turistas llegaron provenientes de ese país. Además de la restricción de vuelos, el gobierno de Canadá limitó a cuatro las puertas de entrada vía aérea a su territorio. A partir del 3 de febrero, los únicos aeropuertos que recibirán vuelos internacionales de pasajeros serán los de Vancouver, Calgary, Toronto y Montreal. Y en una fecha próxima por confirmarse, todos los viajeros que lleguen a Canadá deberán someterse a una prueba PCR en el aeropuerto de Arribo y esperar en uno de los hoteles seleccionados por el gobierno a que lleguen los resultados. Los gastos por la estancia en el hotel, unas 72 horas, correrán a cargo del viajero. ¿Cuánto puede costar esta espera? Dos mil dólares canadienses, 31 mil 600 pesos, números cerrados, según el primer ministro Trudeau. Aunque no dijo a quién habrá que pagarle. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta nueva medida no anula los requisitos preexistentes. Uno, presentar una prueba COVID-19 negativa antes de abordar el vuelo hacia Canadá. Y dos, completar un periodo de cuarentena de 14 días a la llegada. Según el Consejo Nacional Empresarial Turístico, los destinos más afectados con esta medida son Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos. Y lo hemos dicho durante varias noches y lo seguiremos diciendo sin vacunas, no solo en México, sino sin vacunas, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, sin una vacunación masiva. Acostumbrémonos a estas noticias. Canadá, una de las economías más abiertas, más libres del mundo, y además más amistosas, no suelen tener muchos problemas, ha decidido hacer una fortaleza para protegerse del COVID. Exactamente, Lady Pepitas. Ayer le presentamos a Lady Pepitas. ¿Se acuerdan de Lady Pepitas? Lady Pepitas, la señora que se subió una combi en el Estado de México. Saludos al Estado de México. Muchas gracias a todo el Estado de México que nos ve. Ahí andaba, miren nada más, al lado tiene una señora que iba todo el tiempo, y asumaba la ventana así de, ay, ojalá y no me contagie, ojalá y no me contagie, ojalá y no me contagie. Y pues esta señora, echando la pepita, ¿no? Ya sabes, ¿no? Comiendo la pepita, echando gotículas, pepigotículas, en fin. Y simple y sencillamente, a pesar de que los demás pasajeros, porque no solamente era una pasajera la que la interpeló, varios otros pasajeros diciendo, oiga señora, o sea, venimos, dice Carlita, ¿le interpeló las pepitas? No, ella iba interpelándose las pepitas, más bien interpeló con algunas frases y algunos regaños para que se pusiera el cubrebocas. Es decir, a ver, la gente sale a trabajar, tiene la necesidad de ir a una combi donde vas, pues no vas como si estuvieras en, ¿qué te gusta? Dinamarca. En Dinamarca. Saludos a nuestros paisanos de Dinamarca. Que tienes espacio, ¿no? No, pues todavía no, todavía esa cultura danesa no llega a nuestro país, todavía no llega, es un proceso de transición. Entonces, te vas a trabajar por necesidad o vas a hacer tus actividades por necesidad, tienes que agarrar la combi y pues vas así, hermano. Te pones cubrebocas y pues vas así de que, por favor, que no me contagie, que no me contagie, que no me contagie y que no me contagie y no llegue a la casa a contagiar a mis papás, a mis abuelos, a mi familia, ¿no? Bueno, exactamente, Arturito, vas así de... Bueno, básicamente la señora que le gusta el peligro, que le gusta vivir al límite, pues comiendo las pepitas, la adrenalina y de las cosas que, pues, te puede contagiar a los demás. La señora Lady Pepita es así, así, ¿no? Hizo gala, potro. O sea, hizo gala... Ayer lo decíamos, un esgrima de lenguaje, hermano. Con mucha tranquilización. Con una tranquilidad, con una facilidad descarada. Respondía la señora. O sea, uno si ve, si esto fuera un enfrentamiento, ¿no? Ves de un lado, pues, quienes tienen la razón, quienes tienen los argumentos, quienes se cuidan, quienes son responsables. Y por el otro lado tienes a quien no tiene la razón, a quien es irresponsable, pero está ganando la batalla con ese esgrima de lenguaje, ¿no? Le piden que se ponga el cubrebocas, le explican lo de la sana distancia, ¿no? Oiga, señora, la sana distancia. Pero más allá de aceptar su error, Lady Pepita se echó mano de la demagogia, hermano. O sea, de esa habilidad... ¿Es de morena? No, no es de morena. Hasta donde sabemos no es de morena. Y haciendo magia con las palabras, simple y sencillamente le voltea la tortilla. A todo mundo. O sea, es impresionante. Deberíamos de mandarla a la OMS. Deberíamos de mandarla a un organismo internacional, a negociar lo de la franja de Gaza. Hay que armar algo con ella, ¿no? O es una gran negociadora. A los debates. Sin que esté garantizada la llegada de vacunas, sin que las instancias médicas y científicas internacionales más reconocidas en Europa y Estados Unidos hayan aprobado la efectividad de las vacunas rusa y china, sin todo eso, el gobierno mexicano prepara así a los adultos mayores para recibir la vacuna cuando sea que ésta llegue. Es una conversación telefónica de esta tarde. ¿Qué necesita? Ah, bueno, es referente a la vacuna COVID. ¿Qué necesita, señor? Ah, bueno, de hecho, nada más hablar con la señora es a ver si le interesa la vacuna COVID por parte del gobierno de México. ¿Cómo se llama usted? José Luis Cervantes. José Luis Cervantes. ¿Y usted dónde trabaja? En la Secretaría de Bienestar. Ok. ¿Y así están ofreciendo la vacuna? No, de hecho, estamos haciendo apenas nuestro padrón para saber las personas que se van a vacunar o no y nosotros ya posteriormente les regresan la llamada y les van a indicar el día y el lugar donde puede ir a ponerse la vacuna en caso de que la señora pueda caminar. En caso de que no pueda caminar, un miembro de un servidor de la nación, un médico, un enfermero y una persona de buena nacional irán a su domicilio a aplicarle la vacuna. Ok. Ok. ¿Sí se encuentra la señora? Sí, aquí está. Ok. ¿Qué es usted, perdón? Es mi mamá. Ok. ¿Le puede preguntar a ella si le sea la vacuna? Nada más esas son dos preguntas, de hecho, las que les hacemos. La primera es si le sea la vacuna y la siguiente es si se puede mover ella misma hacia un centro de salud, una clínica o un módulo de vacunación para decir que le corresponde a su vacuna. Llamada de esta tarde, entonces en ese momento la hija, que es la mujer a la que escuchamos, le pasa el teléfono a su mamá para que termine esta conversación con el empleado de la Secretaría del Bienestar. Sí, permítame, aquí está. Ráenme a mí. Sí, buenas tardes. Hola, señora, buenas tardes. Buenas tardes. Es su hija, ¿verdad que me contó? Sí, 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 es mi hija. Bueno, le preguntaba a su hija de que estamos haciendo el padrón y el registro para la vacunación COVID. Sí. No sé si a usted le interesa. Sí, 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 claro. Sí, claro, sí me interesa. Mi mamá también. Pero junto con mi esposo, ¿no? Ok, pero le comento, la llamada es personal. Sí. O sea, ¿a él le van a llamar también un servidor de la nación? Sí. ¿Y le va a informar, le va a dar la misma información? Sí. Sí, le va a decir a él también si le gusta la vacuna y le va a comentar a él también este... Ahora, la siguiente es de si pueden ustedes caminar e ir a un centro de salud, a una clínica, o a un módulo de vacunación. Sí, 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 podemos caminar. Ahora, ¿le van a volver a hacer otra llamada? ¿Ahora? ¿Y le van a preguntar nada más? ¿Le van a decir nada más del día y lugar donde se ven ustedes vacunar? Ah, ¿le van a hacer otra llamada? ¿Ahorita mismo? Le van a hacer otra llamada a su mismo número. Ah, mi mismo número, sí. Ah, muy bien. ¿Les van a volver a llamar? Sí. ¿Esa tanto para preguntarle de su pozo o para... ¿Ese tiene un día y lugar para la vacunación? La de usted. Sí. ¿Cómo no? Sí. Oiga, ¿no nos preguntan la enfermedad que tenemos o algo si no nos hace daño por lo que tenemos o algo? Ok, mire. Nosotros somos primer contacto. Le vamos a llamar más para armar nuestro padrón. Segunda llamada, le van a decir el día y lugar donde se va a vacunar. Sí, sí. Y, pertena, cuando usted se halla la vacunación con su médico, el médico le tiene que hacer un cuestionario. Pregunta, sí. Exactamente. Ah, bien. ¿No es atar para la vacuna? Pues no, sí. ¿Y así que siga participando la próxima vez? Ah, muy bien. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México le dieron seguimiento a un par de sujetos que colocaban trampas en cajeros automáticos. Al final fueron detenidos las ratas. Y es que el que la hace, la paga. Aparentaba ser cualquier usuario que llegaba a un cajero automático para retirar dinero en efectivo. Permanece unos minutos dentro del lugar y luego sale como si nada pasara. Lo mismo sucede con este otro hombre. Llega a la sucursal, entra y en minutos sale de ahí. La realidad es que estos dos hombres se dedicaban a colocar trampas para robar dinero y también a robar tarjetas bancarias. Operaban al norte de Ciudad de México. En los bancos salen daños a la Basílica de Guadalupe y así los denunció una de sus víctimas. 9-1-1, ¿cuál es su emergencia? Estoy aquí en el cajero y acabo de sacar dinero y el cajero tenía una de esas tapas que bloquean para que no te des dinero. ¿Esto en qué alcaldía sucede? Es en la Gustava Madero. ¿En qué calle? Estoy sobre Montevideo, en la esquina Contalares. ¿La colonia de Tepeyacu es urgente? Así es. ¿Hace qué tiempo se percató esto? Hace cinco minutos. Desde el centro de monitoreo de la ciudad se comenzó a rastrear a los delincuentes. Al mismo tiempo, se coordinó con agentes en campo para que se acercaran a la zona en la que se pedía su apoyo. Escucho, C2 Norte, ¿hacia dónde se dirigen? Nos encontrábamos esa tarde patrullando las calles de Linda Vista, de nuestro sector de Linda Vista, y en ese momento C2 Norte nos mandó una emergencia indicando que tenía ubicados a un grupo de desplazadores en este banco, por lo que de inmediato nos trasladamos al lugar para apoyar a las víctimas y buscar a los responsables. Así llegaron los agentes y se entrevistaron con el hombre que les pidió la ayuda. Mientras algunos policías apoyaban a este hombre en el banco, otros más recorrían las calles aledañas en busca de los sujetos. Al mismo tiempo, otros agentes analizaron las grabaciones del C5 y descubrieron el auto en el que llegaron los delincuentes. Es este que se estacionó en la calle de enfrente. Así se bajó a uno de los hombres que colocaba las trampas en los cajeros. Después bajó una mujer que servía para alertarlos sobre la presencia de la policía. Los uniformados en campo recibieron los datos del vehículo y se dedicaron a buscarlo. Luego de buscarlo, las cámaras captaron a los sujetos así. Cargaban gasolina tranquilamente sin imaginar que ya iban por ellos. Justo en este punto donde los agentes de la policía capitalina finalmente le cerraron el paso a este vehículo y detuvieron a sus tres tripulantes. Al momento de arrestarlos dijeron que los estaban confundiendo pues ellos solo habían acudido a retirar dinero del banco. Sin embargo, al revisarlos les encontraron tarjetas bancarias y una trampa para dinero. Si usted lo reconoce, denúnchemos. Gracias al monitoreo que hicieron los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la rápida reacción de los agentes en campo, los tres se acabaron arrestados. Y es que el que la hace la paga. ¡Gracias!